Habitantes del corregimiento del centro realizaron una asamblea en el punto del peaje de Rancho Camacho para dejar en claro que no están de acuerdo con la construcción del mismo en este lugar. Es un rotundo no a la construcción del peaje de Rancho Camacho. Tenemos razones, elementos importantes, lo cual nos afecta como corregimiento del centro, como comunidades, en Barranca Bebeja en general. Segundo, nosotros como corregimiento del centro nos excluyeron de esa mesa técnica creada en Barranca Bebeja con la Agencia Nacional de Infraestructura con la ANI y nunca estuvimos de acuerdo con las posturas sobre las pretensiones de la ANI donde siempre argumentaron la construcción de dicho peaje. Según quienes llevaron a cabo esta protesta, habitantes de este sector rural de la ciudad fueron excluidos en la mesa de socialización con la Agencia Nacional de Infraestructura y piden que sean tenidos en cuenta, ya que para ellos es un no frente a la construcción de este cobro vehicular en este sector. Vuelvo y lo reitero, es un rotundo no al peaje, a la construcción del peaje de Rancho Camacho, al cobro de la tarifa y seguiremos en nuestra asamblea permanente hasta que la Agencia Nacional de Infraestructura, hasta que la ANI, se siente con nosotros en una mesa social porque nosotros no queremos una mesa técnica porque si nos vamos a una mesa técnica, las comunidades de Barranca Bebeja entran perdiendo técnicamente. Los habitantes aseguran que seguirán al tanto de este tema con el fin de continuar en contra de este peaje ya que afectaría a las comunidades de este sector de la ciudad.